A continuación, Enlace Noticias El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis de la tarde, dos minutos en Colombia. Bienvenidos a Enlace Noticias. Saludamos a quienes se conectan a esta hora y también a través de los que nos ven por www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos y vamos de inmediato con los titulares. Policía del Magdalena Medio se pronuncia por los hechos de muerte registrados el fin de semana en la región. Colectivo de la masacre del 28 de febrero de 1999 llegaron hasta el parque del barrio Provivienda para conmemorar los 23 años de esta tragedia. Tres establecimientos fueron suspendidos por incumplir con los documentos al día y la aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad. Defensoría del pueblo alertó sobre los riesgos electorales que se evidencian en el municipio del Magdalena Medio. Pedro José Trujillo aceptó los cargos imputados por el asesinato de Valentina Rodríguez. El sindicado fue enviado a la cárcel. Las cámaras de reporteros ciudadanos registraron a un rufino cargando una estructura metálica por una vía principal. La comunidad afirma que es un peligro para los vehículos. Y en los deportes, joven tenista barranqueño busca dejar en alto el nombre de la ciudad en intercolegiados fase departamental 2021 que se juega en Bucaramanga. Se juega la segunda versión de la Copa Primero de Mayo. 11 equipos se disputan el torneo. Y al cierre, con un carnaval parecido a la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo la reactivación turística en el corregimiento El Yanique. Con el patrocinio de producto de Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Atención que la policía del Magdalena Medio se pronunció por los hechos de muerte registrados el fin de semana en el Magdalena Medio. La policía se pronunció por los asesinatos presentados el fin de semana. Pese al aumento de las muertes con arma de fuego, autoridades activaron la búsqueda e identificaron a uno de los agresores que habían asesinado a Noemi Flores, de 23 años de edad, en el municipio de Puerto Wilches. El día de ayer, en el corregimiento Vadillo, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, siendo las siete y media de la noche al interior de un establecimiento público, resulta lesionada por arma de fuego una mujer de 23 años de edad, quien, a causa de la gravedad de la herida, fallece minutos después. Los hechos, al parecer, se derivan cuando su pareja sentimental sostiene una riña con otra persona y ésta, al tratar de persuadir y que no se generara dicha riña, resulta lesionada de manera accidental por parte de su cónyuge. En este momento, la Policía Nacional, por medio de la SIJIN, en el municipio de Simití, sur de Bolívar, logra la ubicación de este sujeto, quien, al solicitarle antecedentes a su cédula, le figura una orden de captura por el delito de administración de recursos con fines de terroristas, además, para cumplir condena. En otro caso presentado en el municipio de Puerto Wilches, en el asentamiento humano Bellavista, donde un hombre de 20 años de nacionalidad extranjera, identificado como Deiferson Rojas, de 21 años de edad, es impactado por bala en el lugar de los hechos, Los uniformados afirmaron que los móviles estarían presuntamente vinculados con hechos por el control territorial de estupefacientes. La Policía Nacional adelanta en este momento todas las actividades de Policía Judicial y de Inteligencia con el fin de esclarecer los móviles y los autores de este hecho criminal. En las labores de vecindarios recolectadas al momento, se ha recolectado información importante para la identificación de los agresores y se ha establecido como posible móvil del hecho la disputa territorial por el control de estupefacientes en este sector. Y por último, se refirieron a los hechos presentados donde Carlos Morales, de 35 años de edad, y Lina Ochoa, de 32 años de edad, son lesionados con un arma traumática en la vereda Campo Gala, en Barranca Bermeja. Son lesionados con arma traumática un hombre de 35 años de edad y una mujer de 32 años de edad. Estas personas están fuera de peligro y registran heridas en el antebrazo derecho y antebrazo izquierdo, respectivamente. La Policía Nacional adelanta todas las actividades y el despliegue de Policía Judicial y de Inteligencia para establecer los móviles y los autores de este hecho. Ante estos casos, la Policía reitera a la ciudadanía de brindar información que pueda aportar a la investigación. Precisamente por los hechos registrados el fin de semana, se dio a conocer una alerta temprana en la región. La Defensoría del Pueblo, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, llevó a cabo una mesa para analizar la situación de riesgo advertidas para los municipios del Magdalena Medio. El Defensor Didier Rodríguez habla en esta ocasión de la alerta temprana por la situación en específico de los municipios del sur de Bolívar. En efecto, desafortunadamente, en los últimos días, en las últimas horas, hemos tenido unas situaciones de alteración del orden público, no solamente en Puerto Wilkes, sino en todo lo que tiene a ver con la jurisdicción del Magdalena Medio, en San Martín la semana pasada con el asesinato de dos líderes sociales, en Puerto Wilkes, como usted lo referencia, la muerte, el asesinato de dos ciudadanos extranjeros, en San Pablo, sur de Bolívar, el asesinato del patrullero de la policía, de manera que es una situación que nos tiene absolutamente preocupados. En ella anunció que se están llevando a cabo consejos de seguridad con las diferentes autoridades y el Ministerio Público, con el objetivo de tomar acciones para que no se sigan presentando más muertes en la región. La Defensoría del Pueblo, ustedes saben que para el sur de Bolívar emitió la alerta temprana 018, sin embargo, estamos en este momento, vamos a empezar a hacer un trabajo en territorio para generar una alerta temprana del sur de Bolívar, pero lo que tiene que ver con los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití. De igual manera, también vamos a hacer un ejercicio en la zona que tiene que ver con Simacota Bajo, Puerto Parra y Simitarra, frente a la situación de orden público. Después de llevada a esta mesa de diálogo, se espera que en el Magdalena Medio se cesen las armas y los asesinatos que se viven en el territorio. La Defensoría del Pueblo también alertó sobre los riesgos electorales que se evidencian en los municipios del Magdalena Medio. Precisamente frente a las amenazas y los hechos registrados de orden público en el municipio de sur de Bolívar, la Defensoría del Pueblo evalúa los riesgos electorales por candidatos amenazados y el impedimento del libre ejercicio de la política en el territorio. Bueno, hemos tenido conocimiento de algunas amenazas que se han hecho frente a algunos actores, frente a algunos candidatos, situación que desde luego la Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente porque lo que se quiere acá es que se den todas las garantías independientemente de la ideología o partido político. Por esa razón se acaba de despedir una alerta temprana de riesgo electoral en todo el país. Precisamente en horas de la mañana vamos a tener un CIPRAT conectado con todos los departamentos en el país, con el Ministerio del Interior donde se va a socializar la misma. Y desde luego contextualizar las recomendaciones que la Defensoría del Pueblo hace para que se garantice que esa jornada electoral se haga de manera tranquila. Se espera que en la región, a través de las diferentes entidades reguladoras de las elecciones, puedan garantizar la libre elección y el ejercicio electoral en el Madrena Medio. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.crom.com.co Y tres establecimientos fueron suspendidos por incumplir con documentos y la aplicabilidad de los protocolos de bioseguridad. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y la Policía Nacional llevó a cabo en el sector comercial controles de vigilancia a establecimiento que prestan servicios de alojamiento y hospedaje. En ella fueron suspendidos tres establecimientos comerciales en este sector. Se está verificando que tengan el Registro Nacional de Turismo, Registro Mercantil y todos los documentos que en regla deben de tener un establecimiento. Al momento llevamos tres establecimientos con suspensión temporal de la actividad. Artículo 92, numeral 16. Autoridades sanitarias resaltan la importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad. Desde la Secretaría de Salud Distrital y la dimensión de ámbito laboral, estamos haciendo vigilancia y control junto con la Policía de Turismo a los establecimientos de alojamiento y hospedaje para verificar el cumplimiento de los protocolos y las medidas de bioseguridad. Esto es importante para salvaguardar la vida y la salud de las personas que asisten a este tipo de establecimientos y cumplir las medidas de la Resolución 777 del 2021. Empresarios dialogaron sobre la responsabilidad que se debe tener con los turistas y clientes que acceden a los servicios hoteleros. Es importante cumplir con todos los protocolos de seguridad porque brinda seguridad al cliente y nos brinda seguridad a nosotros mismos. Y con esto hacemos que nuestra ciudad crezca y la economía se dinamice un poco más. Es deber de estos establecimientos cumplir los protocolos y medidas de bioseguridad y de igual forma presentar sus documentos actualizados, entre ellos el Registro Nacional de Turismo y el Registro Mercantil. Las 6.12 minutos en Colombia y en otras noticias se cumplen 23 años de la masacre del 28 de febrero. Familiares de las víctimas realizaron un acto conmemorativo. Este es un informe de nuestra periodista Yahaira Porras. Adelante. Hasta el parque del barrio Provivienda llegaron integrantes del colectivo de 28 de febrero para conmemorar a las víctimas de la masacre el pasado 28 de febrero de 1999. Esto con el fin de recrear o de mantener la memoria histórica y de que sus familiares no sean olvidados. Fue un domingo donde hubieron 8 muertos, fue un recorrido sangriento por todos los barrios, donde hubieron 8 muertos, 2 desaparecidos y 2 sobrevivientes. A mi esposo Luis Miguel Cifuentes, taxista, y ahí se llevaron a Edgar Sierra Sidray, estudiante de 17 años, también detenido y desaparecido. La denominada ruta de la muerte fue la que marcó esta fecha para siempre. Sus familiares aseguran que los mataron en vida, ya que les impidieron la oportunidad de compartir con sus familiares. Le cuento que a nosotros nos mataron en vida. Nos tocó la guerra. Pero seguimos en la lucha, seguimos insistiendo por la verdad, por la justicia y que no, y que vuelva, que no haya más repetición. En total fueron 12 las personas que resultaron víctimas de este hecho. 8 fueron asesinadas, 2 resultaron desaparecidas y 2 más fueron sobrevivientes de este hecho que marcó la historia violenta de Barranca Bermeja. Una de las familiares de las víctimas pide justicia y que hechos como estos no se vuelvan a repetir. Como hoy se cumplen 23 años de esa masacre, estamos haciendo memoria, con esto también se hace denuncia, pero estoy muy feliz porque las organizaciones sociales están con nosotros y entonces sentimos el apoyo del pueblo de Barranca Bermeja y de los medios de comunicación. Con este homenaje se traza la ruta de la muerte, con las fotografías de las víctimas contando qué fue lo que pasó. Además, integrantes del colegio, del megacolegio, vinieron a rendir homenaje a las víctimas en este lugar. Con la cámara de Osmar Setuain, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias a Yajaira por esa completa información. Las cámaras del reportero ciudadano registraron a un rufino cargando una estructura metálica por una vía principal de la ciudad. La comunidad afirma que es un peligro para los vehículos. La comunidad de Barranca Bermeja continúa dando a conocer sus quejas y denuncias a través de nuestra sección del reportero ciudadano. En esta oportunidad iniciamos en cercanías a la cancha del barrio La Floresta, donde una mujer habitante del sector denuncia el botadero de basura que realizan al parecer personas que se dedican a la venta de comidas en este lugar. En representación de esta comunidad, esta persona pide a las autoridades que den solución a esta problemática. Quiero reportar esta inconformidad, señores Enlace Televisión. Resulta que los señores vendedores de comidas rápidas alrededor de la cancha Floresta contratan a los vendedores, a los habitantes de calle que vengan y nos depositen todos estos residuos que deben ser almacenados por ellos mismos en sus puntos de venta. Nos trasladamos al sector del Paseo del Río, en donde un motociclista asegura que por este lugar no se puede transitar debido a la ocupación del espacio público por parte de los comerciantes que allí trabajan. El ciudadano molesto por esta situación pide a los entes competentes que controlen el problema y den espacio en la vía. Les hablo para reportar a los ciudadanos sobre el muelle. Mire que es que ya muy poco vía queda para uno pasar por el Paseo del Río. Eso ya no hay forma de uno pasar. Ya los señores que venden el pescado ya están estapando la vía completamente. Por favor, hagan algo. Comunidad del Barrio, primero de mayo, asegura que la empresa encargada del aseo público no realizó su trabajo como debería ser en el parque principal de este sector. Según quien hizo la denuncia, los trabajadores dejaron el sitio como estaba, dejando las basuras tiradas. Por eso, hace el llamado para que hagan de manera adecuada la limpieza cuando les corresponda. En la avenida 36, la comunidad denuncia que comerciantes del sector cierran con cadenas los andenes impidiendo el paso peatonal y obligando a la comunidad bajar a la vía, poniendo en riesgo sus vidas. Por eso, piden que quiten estos obstáculos y respeten el espacio público. Y cerramos con la colombianada del día. Este motociclista lleva amarrado a su espalda y cintura un andamio poniendo en riesgo su vida. Quien envía la foto asegura que es una imprudencia, ya que también expone a los demás al peligro. Si usted quiere dar a conocer su queja o denuncia, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 321-481-3015 de su sección El Reportero Ciudadano. 6 de la tarde, 18 minutos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Gran Madrugón en los Autoservicios La Quinta Desodorante Nivea Aclarado Natural por 2 unidades 13.300 pesos Salsa de Tomate El Huerto 2.000 pesos Duo Jabón Loza Cream Limón 5.900 pesos Papel Higiénico Scott Cuidado Completo por 12 rollos 10.990 pesos Atún Isabel en Aceite Girasol 4.400 pesos De regreso a clase con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharría La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades Donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Llega el Gran Madrugón a los Autoservicios La Quinta Desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero 10% de descuento en todo el supermercado Además descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados La energía nueva ya llegó Esto lo vi en octavo La A Seguro que es la A Muy bueno este curso Vamos Vamos Tú puedes Juan Yo no fui Fue Tete Pegare, pegare Que este fue No dejes tu educación al azar Cafaba tiene para ti 40 horas de formación Preifex Inscríbete al 318-361-0767 O al correo recepcionitc.cafaba.com.co Últimos días para reclamar tu kit escolar Cafaba Del 28 de febrero al 2 de marzo En Barranca Bermeja En la carrera 17 Número 51-33 Barrio Colombia De 7 de la mañana a 6 de la tarde Corregimiento El Centro En la Agencia de Empleo Vereda Pueblo Regado De 1 a 4 de la tarde Y en Puerto Wilches En la sede administrativa De 7 de la mañana a 6 de la tarde No te quedes sin el tuyo Gran madrugón en los autoservicios La Quinta Duo Postobon Maspet 407.650 pesos Detergente Fab Polvo Floral 24.990 pesos Champú Sedal Queratina Con antioxidante 10.990 pesos Champú Sedal Células Madres Vegetales 10.990 pesos Aceite Girasol 8.990 pesos Caldo de gallina Magui Por 8 cubos 1.900 pesos Y en otras noticias Será enviado a la cárcel Pedro José Trujillo Homicida de Nicole Valentina Rodríguez Hecho cometido en la ciudad de Bucaramanga El director de la seccional de fiscalías De Santander Oliden Riaño Dio a conocer que en las últimas horas Pedro José Trujillo De nacionalidad extranjera Se allanó a los cargos por el homicidio de la menor Nicole Valentina Rodríguez De 15 años de edad El pasado 24 de febrero En la ciudad de Bucaramanga La dirección seccional de fiscalías de Santander Informa Que fue cobijado por medida de aseguramiento En centro carcelario Pedro José Trujillo Pérez Como presunto responsable de la muerte de la menor La fiscalía le imputó cargos Por los delitos de homicidio grabado Y hurto calificado y agravado Los cuales fueron aceptados por el hoy asegurado Los hechos se presentaron el pasado 24 de febrero En el pasaje subterráneo del mesón de los Bucaramanga En la capital santandereana Cuando el hoy asegurado Habría atacado con arma cortopunzante A la menor de 15 años de edad Quien salía de su colegio Y se dirigía a su casa Por hurtarle su celular La menor recibió múltiples heridas Con arma blanca Siendo trasladada a centro hospitalario En donde falleció El hombre en la audiencia de imputación de cargos Causó rechazo en la opinión pública Por argumentar que habría cometido este hecho Para poder mantener a su hijo Que reside en Venezuela Y quien también tiene 15 años de edad Pedro José Trujillo Fue capturado en Barranca Bermeja Por parte de la Policía Nacional Luego de que se realizara una investigación exhaustiva Para dar con su paradero La víctima de este hecho Fue despedida por familiares Amigos, allegados Y comunidad de Bucaramanga Quienes la acompañaron Hasta su última morada Y en otras noticias En Barranca Bermeja Iglesias cristianas Rechazaron la despenalización Del aborto en el país Hasta el parque Camilo Torres Llegaron miembros y líderes De iglesias cristianas De la ciudad Con el fin de rechazar La ley que permite La despenalización del aborto En todo el territorio nacional Dagoberto Pérez Pastor de Barranca Bermeja Habló de lo que los motivó A reaccionar En forma de protesta Es una respuesta A la respuesta La reacción de la iglesia Frente a la decisión De la corte De despenalizar el aborto Fue una decisión así Inmediata Incluso cuando me preguntaron ¿Y por qué no invitamos A más gente? No, es que eso fue así rápido La corte dio el fallo Y salió la voz Por todo el país Y aquí en Barranca Bermeja La tomamos Decidimos tomar la voz Convocamos a la iglesia A la sociedad civil A la iglesia católica A la gente Y la verdad La respuesta Como puedes ver Fue excelente De igual forma El líder espiritual Habló de las causas Por las cuales Piensan que se debe Dejar vivir Al que está por nacer ¿Sabe por qué Hay que dejarlo nacer? Porque en una sola vida Hay un presidente Hay un neurólogo Hay un cirujano Hay cualquier tipo De persona Que puede transformar El mundo Y también porque En el hombre Está la imagen De Dios Básicamente Cuando matamos Al hombre Estamos levantándonos Contra Dios mismo Por eso Dios dijo No matarás Y por eso Es importante Que no estemos Del lado en contra Del ladrón Que viene para matar Y robar Y destruir Sino de la vida Porque cuando decimos Sí a la vida Decimos sí a Dios Comunidad católica Y evangélica Se concentró En este lugar Con pancartas Y arengas Para demostrar Su inconformismo Ante esta ley Desde la tarde De 25 minutos En Colombia A través de un comunicado Ecopetrol rechazó amenazas Contra el alcalde De Puerto Wilches Y un periodista De esta municipalidad Ecopetrol rechaza De manera enfática Las amenazas Contra el actual Alcalde de Puerto Wilches Un exalcalde Un periodista Y otros líderes De la comunidad De ese municipio Realizadas Mediante un panfleto Que circuló A través de redes sociales Presuntamente De autoridad De las autodefensas Gaitanistas de Colombia Asimismo Rechaza las amenazas Recibidas El sábado 19 de febrero Por líderes Del corregimiento El Pedral A través de llamadas Telefónicas La empresa Se solidariza Con los líderes sociales Y ambientalistas De esta región Al tiempo Que condena Y rechaza públicamente Todo tipo de amenazas E intimidaciones Que se han registrado Durante las últimas semanas Teniendo como premisa El cuidado Y protección De la vida Extiende un llamado A las autoridades Competentes Para que la investiguen El origen De los panfletos Y las llamadas Y garantice La protección De los líderes Y en general A la comunidad Estudiantes Padres de familia Y docentes Del colegio Escuela Industrial Del municipio De Puerto Wilches Realizaron protesta Exigen mejoramiento De infraestructura Entre otras necesidades En el vecino Municipio De Puerto Wilches Los padres De familia Y estudiantes Llevaron a cabo Una protesta A las afueras Del colegio Escuela Industrial Ellos afirman Que esto se debe Por la falta De maestros La dotación De las salas Informáticas Mejoramiento De infraestructura Y el transporte Escolar Entre otros El día de hoy Estamos reunidas Porque nos acoge Una gran preocupación Por el estado La infraestructura De nuestra amada escuela Actualmente Hay 2.671 estudiantes Solamente contamos Con 15 aulas Para atender 38 grupos De niños Salones Que están atendiendo Actualmente A más de 45 niños Que tienen una infraestructura De probable Por eso estamos hoy aquí Hoy hacen el llamado A la Secretaría de Educación Del municipio De Puerto Wilches Y a la Gobernación De Santander Para que puedan dialogar Y llegar a fin acuerdo Que beneficie A los estudiantes Una falta De docentes En este momento Tenemos la carencia De 10 docentes 8 en la institución En la escuela En la sede De la Jiménez Necesitamos Que pongan sus ojos Los entes gubernamentales El encargado Que sea la tarea De los nombramientos De los docentes Los niños salen A toda hora Con el tema Horas libres Los niños No vienen a estudiar Por muchos días Hay 2 salones Que están Sin docente Y no tenemos Ya un mes Y no han tenido Ni un día de clase El colegio Permanecerá cerrado Hasta que los entes Gubernamentales Den una alternativa Al colegio Escuela Industrial Y en nuestra sección De vida y salud Barranca Bermeja Supera las mil muertes Por COVID-19 Autoridades piden A la ciudadanía Evitar el contagio Y continuar Con las medidas De bioseguridad En Barranca Bermeja El corte De este 27 De febrero De 2022 287 Son los casos Activos De COVID-19 Según las autoridades De salud En el último reporte Entregado No se registraron Este domingo Fallecimientos Por esta enfermedad En el puerto Petrolero 63 Son los nuevos casos Registrados En 29 Mujeres Y 34 Hombres 84 personas más Lograron recuperarse De los 287 Casos activos En el distrito 7 permanecen En las unidades De cuidados intensivos 18 están hospitalizados 262 Se recuperan En sus casas Y la ciudad Ya llegó A mil 11 muertes Por esta enfermedad Las autoridades De salud De Santander Han dicho Que Barranca Bermeja Aún no está apta Para quitar La medida De tapabocas En espacios abiertos Por eso Hacen el llamado A la comunidad Para que siga Acatando las normas Y se proteja 6 de la tarde 28 minutos En Colombia Hacemos una pausa Ya regresamos Con más información Aquí en Enlace Noticias Gran madrugón En los autoservicios La quinta Margarina Campi Con sal 3.900 pesos Toalla de cocina Favorita 1.200 pesos Bar Sol Ecológico Las delicias Más desinfectante Las delicias 7.990 pesos Yogurcito Fresca leche Por 6 unidades 5.500 pesos Caldo de costilla Maggi Desmenuzado 2.350 pesos 20% descuento En todos los productos De Purina Crediaportes Como Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar tus sueños Y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes Como Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6959 Con el C-20 al Senado El campo es primero Aumentando su productividad Y haciéndolo más sostenible Permitiendo que el campesino Genere mayor rentabilidad Liderando proyectos Que disminuyan La pobreza rural Y apoyen 100% Al campesino A través de alianzas productivas Y aumentando Las exportaciones agropecuarias C-20 al Senado José Alberto Marín En Financiera como Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo De las comunidades Donde hacemos presencia Promovemos la educación Y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud De nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental Que explora El contexto histórico Y cultural Del Magdalena Men Desde las voces De sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas con alegría Por visitarnos al diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos Han sido momentos difíciles De volver a empezar Una y otra vez De no rendirse Es hoy el momento De lograr todo lo que sueñas Y cuentas con nosotros Para acompañarte Por eso hoy te decimos Vamos empresario Vamos por más Continúa disfrutando De todos los beneficios De la formalidad Renueva tu matrícula mercantil Antes del 31 de marzo En la oficina principal También puedes agendar Una visita de nuestros promotores O renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo De las comunidades Donde hacemos presencia Promovemos la educación Y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud De nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Gracias por continuar con nosotros Atención que joven tenista barranqueño Busca dejar en alto El nombre de nuestra ciudad En Intercolegiados Fase Departamental 2021 Que se juegan en Bucaramanga Continúan en preparación Los jóvenes que representan A Barranca Bermeja En la ciudad de Bucaramanga En el marco de los Juegos Intercolegiados Fase Departamental 2021 Con la disciplina del tenis de campo Juan Diego Vargas Mendoza Busca dejar el nombre de la ciudad en alto Me encuentro muy feliz Y entusiasmado Tengo expectativas muy grandes Tal es como intentar ganar Siempre manteniendo mi actitud Y mi esencia en el juego Dominic Valencia Muñoz Es su docente Y quien ha preparado a Juan Diego Para este intercolegiado Asegura que su objetivo es ganar Bueno, con nuestro estudiante Juan Diego Vargas Queremos lograr el primer puesto En su fase departamental Es la primera en la que participa Y pues el objetivo es traerlos El tenis, ajedrez y otras disciplinas Se están disputando En los intercolegiados 2021 Que se llevan a cabo En la ciudad de Bucaramanga En otras noticias Se juega la segunda versión De la Copa Primero de Mayo 11 equipos se disputan el torneo Este domingo se jugó La segunda fecha De la versión número 2 De la Copa Primero de Mayo En la que 11 equipos Se disputan el torneo Uno de sus organizadores Habla del desempeño De los jugadores Esta es la segunda versión De la Copa Primero de Mayo Donde tenemos 11 equipos Y la calidad del torneo Se ha visto Donde el equipo de Cablecentro Va liderando la tabla La próxima fecha Está establecida para el día sábado Se jugará a las 4 y 45 Y el día domingo Se juega la siguiente Los demás partidos Bueno, para la tercera fecha Tenemos Eléctrico Versus Guarapos Club Que acaba de ganar hoy Por goleada 6-0 A las 6 y media Juega la selección Del barrio Primero de Mayo Contra el equipo De Real Amistad Y a las 8 de la noche Juega Cablecentro Que es el que va liderando La tabla con el equipo De Isra Fútbol Cruz Para el día domingo A las 4 y 30 Juega la escudería Versus Bayón Y a las 6 de la tarde Juega Reina Droguería Reina Servicios JM Contra el equipo de Catalanes El próximo sábado Se jugará la tercera fecha De esta copa En la cancha de fútbol Del barrio Primero de Mayo La invitación a la comunidad Es para que no se pierda El fútbol De los mayores de 40 años Que disputan este torneo Bueno nuevamente Invitamos a toda la comunidad Del barrio Primero de Mayo Y de la ciudad De Barranca Bermeja Que vengan A nuestro templo de fútbol A disfrutar del buen fútbol Y de la calidad De mayores de 40 años La tabla de posiciones De la copa Primero de Mayo Hasta el momento La lidera El equipo Cablecentro Muy bien Y con un carnaval Parecido al de la ciudad De Barranquilla Se llevó a cabo La reactivación turística En el Corregimiento El Llanito La Fundación Cultural Del Corregimiento El Llanito Llevó a cabo Un carnaval En el sector céntrico Del lugar Esto con la ayuda De los líderes Gestores culturales Y comunidad En general Para reactivar El turismo En este sector De Barranca Bermeja Con el fin De que los turistas Perciban Los rasgos ribereños De esta región Bueno Quisimos organizarnos Quisimos De todo este ejercicio Que viene haciendo La comunidad De apropiarse De los espacios Conformar esta fundación Líderes de la comunidad Personas del común Y darle Y reactivar La cultura A nuestro corregimiento Sabiendo que Esta tierra Tiene mucha incidencia Caribe Costeña Nuestros padres Nuestros ancestros Son costeños Entonces quisimos Como recuperar Esa tradición Que no se pierda Y que las futuras Generaciones También comprendan La importancia Que es Con danza Tamboras Flautas Aludieron al carnaval De Barranquilla Vistiéndose con trajes Típicos Típicos Del rey Momo La negrita Puloy El monocuco Y el tradicional Sombrero Volteado Al son De la música Ribereña Quisimos retomar La tradición Del carnaval Porque ya Esto se había perdido Aquí en el llanito Y pues Yo soy de Barranquilla Y como Cuando empezó La pandemia No pudimos Ir a Barranquilla Celebrar el carnaval Pues entonces Decidimos Incentivar el carnaval Acá En el llanito La invitación Fue hecha Por los mismos Residentes Y visitantes De toda la comunidad En general Para que vivan Un momento agradable En el corregimiento El llanito El evento Es muy participativo La invitación Es en general Queremos invitar A toda Barranca Bermeja Como tal Y a toda La ciudad Que vengan Y nos acompañen Que vengan A pesar de que Hagan un día Sabroso Acá del corregimiento El llanito Y disfruten De su carnaval Una celebración sana Una celebración sana Lo dicho por los habitantes Con la frase célebre Es que Quien lo vive Es quien lo goza En el corregimiento El llanito Y la arenosa Quien lo vive Quien lo goza En el llanito Y en la arenosa ¡Epa! Así es Se ve que están Bastantes felices Y con esta información Culminamos así Nuestra emisión De enlace de noticias Invitándoles A que continúen Con nuestra programación Y se conecten A las seis en punto Con enlace radio Para estar más informados Y desde bien temprano ¡Feliz resto de noche! 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 ¡Feliz resto de noche!